Hola, ¿qué tal, Reza? Bienvenidos a Lopelón, aquí en Mi Clan Media. Siéntense cómodos, pero primero déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo, ¿qué onda, Ro? ¿Cómo estás? Todo bien, todos, todo bien, todos encantados de estar ahora en el Colorado. Traditional Barber, no me acuerdo qué otras mamadas dicen, pero está con madre aquí, está bien verga, güey. Te puedes venir a cortar el cabello, a pistear, a venir a cotorrear, echar el chismecito, que es justamente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, cotorrear y aventar chisme. Hoy nos toca cotorrear de Dungeons & Dragons y para cotorrear de Dungeons & Dragons, Dungeons & Dragons, perdón. Dungeons. Dungeons. En región cuatro. Dungeons, bueno. Dungeons, para la base del Valle de Texas. Bueno, para inglés, apenas tú, güey. Para eso tenemos a nuestros compas de 20 Natural o 20 Natural. 20 Natural para la gente del Valle de Texas. Entonces, nuestros invitados, son cuatro, de hecho, pueden ver, creo que a dos ahí atrás, que es Tacho y Limay. Pero aquí a mi derecha está el Jedi. Hola, 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 ¿cómo están? El Jedi. Y en la izquierda está Carlos. Hola, suena como pelea de boxeo. Sí, güey. Sí, güey, ya estoy listo, güey. Vamos a agarrarnos a golpes aquí ya, güey. Ratings. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo están? Bastante bien, bastante felices y encantados de que nos hayan invitado a participar en este podcast. Encantado de, pues, comentar un poquito de todo esto que es Dungeons & Dragons y el universo muy bonito que nos hemos topado hace ya unos cuantos años. Entonces, muchísimas gracias por extenderos la invitación. Sí, Raza, hoy vamos a platicar porque tenemos planeados ahí que sea como que en varias partes. Entonces, oye, vamos a empezar por lo básico hoy de qué es Dungeons & Dragons, las movidas, los personajes, lo más básico. Pero primero, pues, también que nos cuenten un poquito de ustedes y de dónde salió el nombre de 20 Natural y cómo se conocieron, salieron desde la secundaria. Hermanos de Leche, ¿cuántos compartieron? De hecho, de hecho, está bien curioso porque la forma en que la conoce, o sea, uno diría que sí, nos conocemos de la primaria o lo que sea, a este queridísimo lo conozco precisamente por Dungeons & Dragons. La primera vez que nos topamos fue a través de una partida de Dungeons & Dragons, no nos conocíamos y ahí mismo a través del rol y los personajes que armamos y la pedita fue de, hey, güey, vamos a ser amigos. De cierta manera, tengo unos cuantos detalles que diferencian un poco. La razón es que yo ya jugaba Dungeons & Dragons con mis amigos, cosa que él ya lo había hecho con los mismos amigos y siempre me contaban las historias acerca de aquel Dungeon Master o maestro de mazmorras que hizo X o Y en los círculos del infierno. Y dije, ¿quién es ese güey? Necesito saber, necesito conocer. Ajá, exactamente. Entonces, de repente, estábamos en una fiesta después de jugar Dungeons & Dragons y llega esta persona, le digo, así como de, 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 dando respeto, se podría decir. De Sosenegras talón, güey. Ándale, en fact, eso que de, 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 dando mano, ¿qué onda? Así que tú eres ese Dungeon Master. He escuchado, porque yo lo vi así, discúlpame, güey, discúlpame que tú no tengas ese, ese, ese mismo cariño, lo siento. Voy a cambiar mi stomach story desde ahora. Pero, pero, sí, o sea, sonaba muy épico de que, oye, ¿quién eres tú? Oye, pues he escuchado leyendas de que si le cortan la mano a X jugador o que si, bueno, mil y un cosas. Pero de ahí, como, como el bronco que le corta, que le mocha en la mano. Sí, por ahí va. Bueno, es que es, es una, es una situación no común, pero suele pasar en Dungeons & Dragons. Cualquier cosa puede pasar en Dungeons & Dragons, prácticamente. Claro, y ahí fue la, bueno, fue la conocida, no, no quiero ser grosero, no recuerdo mucho esa peda, voy a justificar con el alcohol, pero ya después nos tocó jugar, este, como, como jugadores en la campaña, no me acuerdo quién era el Dungeon Master en aquella, pero la primera vez, y ya nos conocimos, hicimos un, teníamos un grupito con la raza, donde pues ahí charlamos, o el grupo de esas, el grupo de siempre de WhatsApp, donde se juntan todos, y un amigo me había dicho un día de, crees que estaría bien divertido, porque yo, a mí me gusta mucho hacer animaciones y videos, y tenía un canal de YouTube, y me decía, está bien padre hacer un canal de YouTube de Dungeons & Dragons, piensa en todo lo que puede decir, este, la gente que no ha jugado la experiencia, vivirla, cómo lo podemos hacer, y me vendió la idea, y no me tardé ni cinco minutos para meter a este hijo de puta, y este güey que estuvieron con la idea, hacer este pequeño grupito de, a ver chavos, los traje aquí, porque, pues, puedo producir, tengo ahí las cámaras, tengo los guiones, tengo experiencia, vamos a hacer un canal de YouTube de Dungeons & Dragons, y sí, entraron, este, entró mucha gente con nosotros, muchos me empezaron a hablar de que, oye, hijo de puta, ¿por qué no me invitaste al proyecto, güey, quiero estar ahí, son ahí en chida la idea, muchos salieron, porque se dan cuenta que al final del día, güey, pues no es, no vas a divertirte, no vas a hacer, es un jale, es un jale, es un trabajo ex, tienes que significar mucho, y ya poquito a poquito empezamos, el nombre, no me acuerdo ni cómo surgió, fue de que, oye, un hombre chido, y no sé si alguien dijo, de que, oye, ¿qué tal? Aquí traigo 20 bolas. Tirando, dame. Hice el crit, hice el crit, salió 20. Tengo 20 pesos y estoy en la montaña, ¿qué tal 20 naturales? Estoy encuerado. Traigo 20 pesos y estoy encuerado, güey, ¿qué te parece 20 natural? Güey, genio, vámonos. No, de hecho, 20 naturales, sí es el... Llevo dos toques y una línea, güey. Yo me acuerdo la vez que me hicieron la propuesta, que me hiciste la propuesta de, oye, es que vamos a un canal de años y años y años y años, y yo dije, jalo. Y yo dije, no, pero es que vamos a, jalo. No, no quiero saber nada más, o sea, ya estoy dentro, yo quiero estar dentro, no me importa. Y ya, prácticamente nació ahí toda una odisea hasta este punto. Un pinche viaje lleno de drama y acción. Y al final, 20 naturales, sí el nombre nace en el juego de Doños and Dragons, realmente, pues es un juego donde pasa todo lo que quieras, es una narrativa que se practica todos en equipo y al final lo que va a definir si puedes lograr lo que quieres hacer, por darte un ejemplo muy aleatorio, se encuentran grabando un podcast y están sentados en la mesa, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero encuerarme. Por darte un ejemplo estúpido, bueno, tira un dado a ver si se puede o no se puede. Entonces, saca el dado, por favor, tíralo y te digo si te encuerda o no. Y al final, el dedo más alto que puedes tirar es el dado de 20. Y cuando tiras, hay bonificadores, le sumas ciertos números a tus dados, entonces cuando tiras un 20 y te sale el 20 del dado directo, se le llama el 20 natural. Y por eso nos llamamos así, es como el dado crítico. Dale, yo lo conocí como crítico. Yo lo conocí como crítico, pero entonces 20 natural es lo mismo. Exactamente lo mismo, nada más que ya no sé si es más moda nuestra. Digo, igual también, porque en Estados Unidos también es de natural 20. Se usa mucho ya, entonces 20 natural, vamos a ver qué tal funciona. Me había querido lo del bosque y que andan encuerados. Sí, güey. Sí, verdad, me arrepiento de haber contado esta pendejada. Yo creo que lo vamos a editar aquí, lo vamos a cantar. Esto nunca salió y se queda como tiré para estar encuerado. Ya. Sí, dos líneas, un toque y era para estar encuerado. Tiro 20, güey. Naturalmente, güey. Tiro 20 naturalmente encuerado y jaló. Muy bien. Oye, bueno, a ver qué tiene que saber la raza si se interesa en Dungeons & Dragons, en jugar. Bueno, hay que decir que no es un juego de rol, es por turnos. Para empezar, creo que esos son los juegos más viejos, ¿no? Esos son los juegos más viejos. Porque lo querían banear que en los 70s, en los 60s, antes del rock, estaba viendo una imagen bastante chistosa. De que querían banear primero el Dungeons & Dragons, luego el rock y luego los videojuegos, luego Pokémon. Y luego se quejan ahora de que están baneando todo. Sí, Harry Potter también. Pero entonces, de los juegos más viejos, y obviamente, antes de irse a su canal, como que el preámbulo de que se están viendo este podcast y quieren empezar, les interesa este pedo de Dungeons & Dragons, porque Stranger Things tiene una peli roja bien sabrosa. Sí. Y quiero jugar con una de esas. ¿No tiene como 12 años esa niña? No. La historia sí, pero la morra. Pero creo que ella tiene 21. Ya, ya que es el timbre. La actriz no hay pedo. Sí, creo que tiene 21. Sí, sin pedos. Entonces, pongamos así una fantasía que tú dices, ah, huevo, debe haber una pinche peli roja sabrosa jugando Dungeons & Dragons y le quiero tirar rollo. ¿Qué necesito para ir a tirarle rollo a la peli roja de fuego? Primero, quitarte la idea de las niñas no juegan Dungeons & Dragons. Es que el que sepa. Lo primero. No, no, no. La única niña que juega es un vato siendo roleplay. Sí. Es un rorro con tetos. Es el heavy, es el Kilian, hue, es esa gente. Espero que no se chan del Kilian, perdón, querido. Este, el... Ay, Dios, es complicado explicar. Yo siempre lo defino de la siguiente forma, Dungeons & Dragons, porque cuando te pones a pensar en todo el trasfondo que hay de lo que es Dungeons & Dragons, uno se imagina, ¿no? La gente metido, sí, en el sótano de tu mamá y haciendo cosas bien estúpidas. Ah, sí, este, tiro un hechizo. Ay, no se puede por esto. Que sí, sí es eso, pero quiero como que destruir un poquito la perspectiva que tiene la gente. Pero no tenemos sótanos. Sí, pero no tenemos sótanos. De hecho, ahora que lo pienso, la primera vez que jugué fue el sótano de mi jefa. No, a donde quiero llegar es, hay mucho como este... Como que ese punto donde te sientes como que no quieres entrar de que se me hace que pura gente... O eres inadaptado, o eres un ñoño poder... Y de alguna forma sí tienes razón, pero cuando me toca experimentarlo en primera persona, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la parte de la improvisación, pensando en... En general, la actuación, incluso la gente que se pone a rapear y tienes que improvisar en el momento una historia, es una acción, es algo que me entretiene bastante. Y aquí lo bonito prácticamente es eso, es una narrativa que se maneja entre todos los que están en la mesa. Entonces, quitando las reglas, quitando todo lo que pueda haber detrás de... O los hechizos, o qué tanto tienes que leer, porque, spoiler, si quieres ser Dungeon Master, por ejemplo, tienes que leer muchos libros. Pero como jugador, entras sin saber nada y vas ahí a improvisar una historia. Llega lo que es esta persona que te cuenta la historia, ya lo mencioné varias veces, es el Dungeon Master. Él te va a contar una narrativa, te va a decir, no, estás en tal lugar, te encuentras en tal lugar, está sucediendo esto a tu alrededor. Y tú, como persona, tienes que decir qué es lo que quieres o cómo quieres reaccionar al respecto. Entonces, sí, mucho pueden pensar de que es un juego de rol, es un go, tienes que pasar la misión, pero es más improvisado. Puedes salirte completamente de la historia, puedes decir estupideces, te terminas riendo con aventuras que no tienen sentido. Y es, prácticamente es un juego donde todos empezamos a improvisar narrativa, a través de un personaje que es ya el juego de rol en sí. Sí, no soy Carlos en este punto, mi nombre es, no sé, Sir Baltimore y soy un paladin y me gusta comer, punto. Esa es mi narrativa, esa es mi historia y lo haces funcionar de alguna forma, se vuelve muy divertido, aparte de agregar las cervezas, el desmadre que se puede agregar. No te diste cuenta, ya te vendaste seis horas de una sesión y, pues, es prácticamente eso. Pero entonces, como que para empezar, primero necesitas conocer a la gente adecuada, ¿no? Un doño en master verga que te haga de que una historia chida donde te puedas enganchar, compas con los que puedas estar pisteando, mamarrachando a gusto, e inventarte un personaje que sea quien tú quieras ser. Ahí ya puede ser Selena, puede ser, ¿cómo se llamaba la vieja esta de Bailas? ¿Niurka? Este, pues, a lo que entendí, a lo que entendí, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Literal, lo acabas de dar. Ahora, yo, 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 bueno. Sí, 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 porque 2022. Yo vengo refugiado y me da miedo contestar mucho porque a mí se me van las reglas, soy distraído, así que esa pregunta se la voy a dirigir a mi compañero, que se lo sabe perfecto. Un doño en master, un doño en master con campaña activa. A mí me da miedo, de hecho, dar la respuesta porque siento que voy a hablar de más, pero voy a dejarlo simple, de cierta manera. Número uno es, como menciona, es el hecho de quitarte ese miedo de, ah, es que es lo que van a decir. Es como cuando llegas, la primera vez que llegaste a una clase de natación, no sabes qué pedo, no sabes dónde estás, no sabes qué estás haciendo, no sabes si te vas a ver estúpido. Entonces, es un, vamos a ver qué onda, nada más, primero que nada. Entonces, saben que hay rol, no eres Arturo, no eres Rodrigo, no eres Carlos, no eres Andrés, quien tú quieras. Eres X personaje y dentro del rol, pues, eres otra persona que conoces a otras personas que no son ellos mismos, son X personaje. Segundo, aprende matemáticas porque todo se basa en tirar dados y sumar y que si le restas, pero que si no sé qué. Sí, güey, o sea, yo llevé dos tetras porque troné. No, yo me salí, güey, yo ni siquiera lo intenté, yo me salí a la verga. No, güey, yo troné estadística, cabrón, en la carrera, así que. Sí, yo me salí. Ahí les va un pequeño tip, deja que el DM haga las sumas. Le dices DM, sale un 4, un 5 y listo. No, güey, pero no, si te van a feriar, güey. El DM necesita seguir la historia, entonces, mira, puedes dejárselo a él como, ¿cuánto es 4 más 5? Ah, ok, este no, pues ya te sigo, ¿no? Ese es una. El chiste es no solo eso, también el hecho de, o sea, es un juego más que nada, entonces, nada más es relajarse, tener algo de rol, saber algo de matemáticas. Y, de hecho, podría diferir un poquito en lo que mencionó Carlos acerca de lo de ser DM, porque incluso también como jugador, a veces, siendo jugador, te toca también leer bastante. Si no quieres que se te pase un hechizo o que una acción que puede salvar a un compañero o X o Y, necesitas meterle un poquito de compromiso en leer, prácticamente. Oye, pero, a ver, es que hay mucha raza que a lo mejor ve y no entiende y no comprende nada, ni qué es rol, ni nada, bueno. Buen punto. Este, porque, por ejemplo, lo que muchas veces ven es de que está un vato que viene siendo el Dungeon Master, que tiene su, este. Su librito. Su librito, ese rollo. Y tiene, este, a los otros alrededor y, no sé, por ejemplo, es muy común que en la tele vaya o comerciales o así, en cierto punto veas que hasta tienen figuritas, aparte de los dados y cosas, y tienen su ojito, andan apuntando todo. Porque los personajes, por ejemplo, es con varios dados también. Hay muchos dados en, o está el de, aparte de los dados comunes de 6, está el de 20, está el de 12. Yo jugué, este. Tenías como pinches en contados diferentes. Sí, por ejemplo, yo jugué Magic y como contador usaba un dado de 20. Entonces, conocemos un poquito de, de, de dados, pero hay mucha raza que igual tú ves a la raza que juega Warhammer y ve que tiene la maquetota y está bien chida y no entiende nada y por qué tiran dados y toda esa onda. Entonces, pues, irnos un poquito como que así a lo más básico para que la raza pueda entender un poco más qué es el rol y todo. Entonces, ya tenemos a, a nuestro DM, que es al Jedi que nos invitó al sótano de su mamá. Ya tengo en mente que voy a ser un... Caballero, güey. No, ¿cómo sea? El bardo. El bardo porque me gusta bailar como, como New York. Buenísimo, barro. Este, dados. ¿Qué dados necesito para, para empezar a jugar? Creo que, al final, creo que, creo que diste un punto muy interesante que es el miedo que mucha gente siente cuando llegas a enfrentarte a esto. Porque, y de nuevo, no nada más te vienes con la imagen de pinches niños encerrados en el sótano de mi jefe, ¿no? También ves, este, oye, te traes la maqueta y traes así el escenario y los mapas y las gran mamada y cuánto dinero te metiste en ese pedo por un pinche hobby de la verga. No necesariamente es así. Por ejemplo, las partidas que empezamos nosotros, o la que yo empecé al final del día, este, no había mapa, no había nada. Era simplemente tú, tu hoja de personaje y yo voy a narrar lo que sucede y ya dependiendo vas a tirar el dado. Entonces, los dados importantes, como siempre, el dado importante para mí es, o para Doña Sandragón, si es el dado de 20, es prácticamente lo que va a definir si se puede o no se puede. Por tanto, un ejemplo práctico ahorita en el momento, ¿no? Imagina, ¿no? Y puedo narrar en este momento. Se encuentran ahorita en una barbershop y están platicando con unas personas invitadas que no saben quiénes son y de repente notas que la persona en la que está a tu derecha empieza a vomitar sangre. ¿Qué quieres hacer? Tiro por carisma. Digo, aquí es, si eres experto, pero nada más quiero que tengas la idea de que no llegues tampoco con qué tienes que tirar. ¿Qué quieres hacer? Es una, dime lo que quieras tú hacer. Quiero, quiero limpiar. ¿Quieres limpiar? Quiero limpiar y sacarlo afuera. Necesito, necesito un trapeador y, sí, sacarlo. Excelente. Vas a buscar el trapeador y tú vas a mover a esa persona. Entonces, yo como Dungeon Master, que estoy empezando a narrar, te voy a decir muy bien. Para poder mover a este güey, porque está grande y está enojado y de repente no sé por qué está vomitando hacia arriba. ¿Quieres sacarlo? Tírame, por favor, un dado. Y es el dado de 20 que vas a tirar. Y ya te voy a decir, dependiendo de la dificultad que puse o ya del plan maestro del Dungeon Master, te voy a decir si fue efectivo o no fue efectivo. Oye, ¿sabes qué? Sí, felicidades. Tires un 17, lo sacaste, ya estás libre de problemas. O, ¿sabes qué? Lo intentaste mover y salió un uno natural y en esa movida te cayó vomitada en la boca y ahora te dan ganas de vomitar y eres un zombie también. Entonces, es dependiendo mucho de qué es lo que suceda. Aquí es... A la gente que es nueva, a donde quiero llegar es, ve con una actitud mucho más abierta. No te preocupes por reglas, no te preocupes por qué tengo que tirar. Preocúpate nada más por continuar la narrativa. ¿Quién tiene el desmadre de saberse las reglas y qué tienes que tirar y qué dados, para qué cosa? Eso es problema del Dungeon Master. Entonces, gente que quiere entrar, por ejemplo, en Dungeon Sarangos, y ahorita les hablo a la audiencia que está ahorita viéndonos, tenemos, por ejemplo, un Discord en 20 Natural, donde queremos invitar a estas personas a que se den cuenta de que no es nada complicado. Es muy sencillo y el problema, igual que se llevan las matemáticas y las reglas y tiene que hacerse todo, va a ser el Dungeon Master. Y durante esto sí, vas a leer tus habilidades. Has jugado cualquier juego de rol, Skyrim, World of Warcraft. Ahí tienes, obviamente, tienes que leer qué habilidades tienes que usar. Ah, sí, puedo hacer un hechizo que dispara a tanta distancia. Y en el rol te va a servir, porque si te doy el contexto ahora de que, ah, si tienes un hechizo que puedes lanzar fuego, tal vez en vez de acercarte a limpiar, dijiste, güey, pues, ¿qué tal si lo quemo vivo? Y es completamente diferente. Jalo. Nada más, esa lectura... Perdón al que dije. Esta lectura nada más te va a dar como más ideas de qué otras cosas puedes hacer. Pero así como dijiste, sacarlo, pelear, te puedes tratar de ayudarlo, incluso, no sé por qué nadie lo dijo, psicópatas locos. Lo que tú quieras al final del día es... ¿Te traes una ciudad grande? Sí. A donde quiero llegar es... Es Skyrim en esteroides, siempre lo he dicho. Simplemente, en vez de seguir una línea y cuatro opciones, tienes una posibilidad infinita de decir lo que se te antoje decir y va a haber repercusiones. Ya es trabajo creativo del Dungeon Master. Ok, entonces necesito el compa Dungeon Master, necesito saber quién soy y un dado de 20. Con un dado de 20... Con eso, las armas. Ok. Ya con eso es más que suficiente. Como nos mencionaba ahorita, no es necesario una figurita, no es necesario tener un tablero, un mapa. Es más como que ilustrativo, pero ya como cuando te ganchó, cuando te gustó, ¿no? De hecho, ahí fue donde entré yo, porque él hizo su campaña primero y luego empezamos a jugar conmigo, que literalmente yo tenía mis mapas, no tenía en ese momento miniaturas cuando empecé yo, pero ahorita ya es como que tengo los miniaturas, falta pintarlos que... Jugamos con colillas de cigarros, para que te hagas una idea. Con colillas de cigarros. Hola. Este, era como que, sí, este es mi paladín y una corcholata de carta blanca. Sí, o sea... Demonios, se lo fumaron. Es que a mí, a mí me... Yo soy resistente al hielo porque el mío es este Paul Mall de Tokio, ¿de qué? ¿Eso qué? Pero no, no, no. La verdad es que, como dices tú, es un apoyo visual nada más. Es más que nada por si le quieres meter unos cuantos centavos extras, que no son centavos, pero este... Y el hecho de estar pintándolos, yo ni siquiera me he metido ahí. O sea, no quiero hacer eso. No, gracias, me da flojera. Pero sí, o sea, de hecho, por ejemplo, el dado de 20 es el más importante. En total, el set de dados son de 7. Es el de 4, 6, 8, 10, 12, el porcentual y el de 20, prácticamente. ¿Para qué sirven todos los demás? La mayoría de las veces es para el hecho, digamos, del daño que vayas a hacer. Porque si tú tienes una daga, es diferente al daño de un hacha, diferente a un arco y flecha. Entonces, eso ya es punto y aparte. Sí se puede, pero lo esencial es el dado de 20, tu rol, un Dungeon Master y una historia. Es todo lo que ocupas. Ahora, mencionas que como que lo estándar, ya cuando te metiste, cuando ya te agonchó, es un set de 7. Más o menos, ¿cuánto cuesta un set de 7 dados? Es, es, no, de hecho, no cuesta mucho, digamos, hasta donde sea. Hay baratos, hay unos bañados en oro. Sí, no, 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 es este, de hecho, hablando de, este. Los hay dados de Apple. Sí, de Apple, güey. El promedio. Los hay dados, me acabo de entrar. Acaba de caer. Lo más, digamos, barato en cuestión de físico, porque incluso lo pueden conseguir en aplicaciones o en Google, lo que tú quieras, pero en físico voy a decir que estoy dando un promedio, no sé, 100 pesos, por así decirlo. Es lo más jodido. Sí. Y son buenos. Y son buenos dados. Tío, a fin de cuentas son unos pinches dados, güey. Son siete pedazos de plástico que ruedan, es todo. Muy bien, este, no quiero verme muy ñoño, pero tengo mi aplicación de dados. Uy, esa aplicación es buenísima. Es, ya, ya, de este punto en adelante ya no somos amigos tú y yo, porque a él le encanta de, sí, ¿cuántos dados son? Y yo soy el vato de, agarra todos los dados y tíralos, porque es como que la, la, la parte padre, ¿no?, de hacerlo. Diez pinches minutos sumando dados, güey. Pícale tres botones y en dos segundos te da todo. Así es, güey. Llega él con cinco segundos de qué, 86 de año, es de qué. Qué clase que es, lo siento. Perdón por querer mantener el juego tradicional, ¿verdad? Nada, espero, pero. No sé por qué, pero tengo esa aplicación RPG Simple Dice, porque, pues, güey, son unos pinches dados, güey. Y todavía no me enganchaba tanto en ese business. De hecho, eso de los dados es, no, no tanto apoyo visual, porque igual puedes hacer lo mismo, o sea, una aplicación y se acabó, pero en el momento que, eso es un tema también entre la gente que juega, es el momento en que compras dados, ya va listo. ¿Por qué? Sí, no, es de, oye, es que vi estos dados y es que brillan en la oscuridad. Ya tienes dos, pero puedo tener tres y este brilla en la oscuridad. Es que este es negro y rojo y va con mi, con mi warrior, güey. Pero cuando soy un clérigo, güey, necesito unos dados azul y blanco, güey. Sí, no, de hecho, le tengo que decir que perdimos un amigo hace poco, adicto a los dados. Todos los 15 tienen más dados, güey, que yo dinero, no chingues. Sí, pero güey andan con un guiote, güey. Tocho, güey, vas para allá, güey, ya deja de comprar tantos dados, culo, no mames, güey. Este, pero bueno, pues sí tenemos que decir un promedio de 100 bolas para empezar, para empezar, antes de, de gancharse. Está bien, está, está fácil. Este, vi que muchos traen sus hojitas, esas hojitas, sé que todo lo de Dungeons & Dragons está disponible en línea, al menos como jugador. Ya como Dungeon Master, pues sí necesitas los libros. Creo que ya liberaron como que unas de las primeras ediciones que salieron en pinche mil novecientos cincuenta y tantos, mil novecientos sesenta, como que, ah, sí, ya están gratis. Pues sí, güey, ya pinche, pinche Dungeon ya quedó de que cincuenta mil años atrás. Pero al menos como jugador, creo que ya están las hojitas disponibles porque veo ahí por ahí que traen, que ya mencionaban, ya cuando te aganchaste más, que traen carisma, que traen intelecto, que traen fuerza. Cada personaje es diferente, ¿no? O sea, así seas, los cuatro seamos magos, los cuatro vamos a ser magos diferentes y en eso tienen también que ver los dados. Al final, la hoja de personaje es cómo te defines como individuo durante este juego. ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? Bueno, sí, dame un ejemplo de qué personaje te parece. Yo soy bardo, yo soy bardo que baila. Tenemos el bardo que baila, ¿no? Entonces, hay que pensar y puedes hacerlo tú como jugador, pero de nuevo, cuando vas a jugar ese juego, a menos de que te quieras en el Dungeon Master y quieras iniciar una campaña, te va a tocar una lectura de terror. Pero es, ¿te conviene entrar a algún grupo y entra mejor como jugador? No te preocupes por tanto y es de, ok, quiero ser un bardo y quiero ser así y así, le puedes dar a tu Dungeon Master y usualmente la comunidad en Dungeons & Dragons es muy cálida. Te van a apoyar. Yo cuando llegué a jugar no sabía nada de nada, ni cómo funcionaban los dados ni los números que vienen. Tú ven, diviértete y yo te voy a decir qué tienes que tirar. Y únicamente la hoja de lo que te dice es tus puntos de vida. Son detalles de personaje como tus puntos de vida, en qué eres bueno. Por ejemplo, cada dado que tires, hay un bonificador. En este caso, el ejemplo que voy a retomar ahorita con el Jedi, que lo sacamos del bardo, bueno, tienes que hacer un tiro de fuerza. Ahí en tu hoja de personaje viene a qué tan fuerte eres, viene a qué tanto vas a agregarle de bonificador, o qué tan proficiente eres, o qué tan bueno eres para hacer este tipo de tiros. Por ejemplo, los bardos son buenísimos para el carisma. Entonces, en tu hoja de personaje vas a ver que, como eres bardo, eres buenísimo para carisma. Entonces, sí, en vez de ayudarlo, sacarlo, dijiste, ¿sabes qué? Quiero platicar cosas hasta que se le pase. O sea, muy carisma. Lo voy a terapiar. Pero traes la mejor práctica del mundo y se curó, güey. Estoy durmiendo más a gusto, güey. Sí, entre risa y risa, la sangre se fue. Sí, exactamente. Pach Adams, güey. Sí, ándale. Pero al final, ella es parte de la dinámica. Por eso digo, hay muchas soluciones a un problema que te pueda dar. Entonces, la hoja únicamente son cosas extras o que definen a tu personaje. Qué eres bueno, en qué eres malo, en qué cosas, cuánta vida tienes. Porque también una parte importante del Doña San Dragon es el combate. Entonces, es un juego de improvisación, de estrategia y de rol, prácticamente. Es un juego de rol con posibilidades infinitas. Ok, ok. Y más o menos, ¿cuánto te tarda un jugador nuevo que venga completamente desde cero en adaptarse, que diga que ok, me gustó, no entiendo todavía qué chingero está pasando, pero me gustó, quiero saber más, más o menos cuánto les tomó a ustedes, al menos cuando empezaron, más o menos cuánto les tomó para que dijeran de que ok, ya sé qué pedo y me sigue gustando y ahora sí voy a meterle mis piches 500 bolas en unos dados de oro que brillan en la oscuridad y mis piches 500 bolas en una figurita pintada a mano por whatever persona. Yo diría que es que es difícil. Por ejemplo, yo me tardé cinco minutos. Esa es la respuesta correcta. Con verga le decían. No entendí ni vergas, pero me mamó. Depende de qué tanto estés motivado a hacerlo porque hay gente que es un, oye, ¿sabes qué? No sé qué estoy haciendo, por favor, enséñame. ¿Qué está esto? Literalmente a mí me invitaron, la primera vez cuando me invitaron fue como que me hice el señor cool y luego me dijeron, mira, si quieres, aquí están las razas, aquí están las clases, porque bueno, ya estamos hablando un poquito más adelante, pero desde ese momento fue así como que, ok, necesito esto, 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 literalmente me leí todo antes de llegar porque pues no quería, no quería ser, es que no entiendo, ajá, hice mi tarea, no quería llegar como que, es que no entiendo, literalmente yo llegué, me hice esta persona, este DM, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cuál es tu personaje? Es este. Y si estás consciente que tu raza, no sé qué, no te va a ayudar con la bonificación, estoy completamente consciente de todo, no te preocupes, ya me sé los spells, ya me sé mis habilidades. ¿Vamos a jugar ya? Es como que, sí, ok, va, ya, no ningún problema. Sí, sí, entonces, este, depende mucho, yo diría que una persona promedio que apenas está tratando de ver si es que le gusta o no, yo diría que, no sé, tal vez un, una hora, digamos, como que en, 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 en experimentar, ajá, todo, sí, sí. Carlos, ¿a ti más o menos cuánto te tomó engancharte? Pues digo que la respuesta fue perfecta, cinco minutos. En entender a jugar, sí me tomó, terminando la sesión, o la mitad de la sesión, de que ah, ya entendí, ya entendí todo, pero antes de eso, es, es que al final depende de qué tanto te gustó, yo me enamoré los cinco minutos, y era, mismo dinámica, saldó John Master y empieza con su narrativa súper bonita, de que se encuentran todos en una taberna, y de repente, en la sombra, sale una persona y dice, hola, ¿quieren sexo? Y es de, güey, ¿qué está pasando? Jalo, sí. El punto es que yo, yo me acuerdo muchísimo de mi primera experiencia, y estaba narrando este pequeño punto, y dice, se encuentran en una, en una carroza, y está, éramos cinco personas jugando, y se encuentran ustedes, están sentados en esta carrocita, y como que estaban narrando en esta carrocita, ya era fresita en la carroza. Estaba grande la carrocita. Y ya, empieza de que no, y está bonito el día, y lo que sea, narrar todo lo que es el ambiente, y de repente, el Doña Master, que sirve el narrador que está a contar todo, se cayó, dejó de hablar. Ah, la verdad. Y luego, y luego. Imagínate, sí, todos así de que, en el silencio de... El rato me estoy ahogando, cabrón. Diez segundos, veinte segundos, y el pinche Doña Master no estaba narrando, y era de, ¿qué pasa? Y de repente, alguien sale, ah, hola, amigos, me llamo Silvestre, y vengo a buscar aventuras, y otro empieza a hablar, oh, yo... Y en ese momento, a partir de ese momento, dije, esto creo que es el mejor pinche juego que he jugado en toda mi vida, no puede ser. Presentación de personajes. Cuando se toca, preséntate como personaje, ya no eres quien eres tú, ahora eres otro personaje, y ahí empiezas, porque ahora es la aventura, y cómo te ves con el mundo, y luego las peleas, y el miedo. En esta sesión, por ejemplo, dos amigos estaban peleando, no en persona, hubiera estado bien padre, pero se estaban peleando en rol, de que, ah, sí, este, yo quiero decirle a este güey, eres un hijo de puta, ah, yo quiero voltearlo, agarro del cuello, sacar mi pene, y dice, wow, y yo estaba todo así, el día me estaba enojadísimo, de este pendejo, ya me arruinaron la partida, yo estaba con palomita así de que, güey, y luego, no mames. El sticker de Michael Jackson, ¿no? Sí, güey, literal. Era una novela para mí, y estaba así, yo me acuerdo que el que me presentó, Dios and Dragons, uno de mis mejores amigos, llegó así, de que terminando la sesión, y me dice, güey, me estresé, estaba enojado, güey, salió bien mal, porque pinches jugadores estaban peleándose entre ellos, en vez de, de qué estás hablando, imbécil, güey, fue la mejor pinche experiencia que he tenido, güey, no sé si eran a matar o no, quería intervenir y no podía, y alguien trataba de intervenir y lo mataron, y dice, güey, no puedes ser, sientete orgulloso de esta dinámica. Y fue donde me enamoré, y dije, esto es para mí, Dios and Dragons. Y al final lo más bonito es que cada quien va a encontrar, mucha gente encuentra el reto, y tratar de hacer rompecabezas, o enfrentarse a bestias, para mí fue la magia de meter gente en un cuarto, y que cada quien saque con su imaginación, respuestas y resultados infinitos a una historia que florece conforme va avanzando, y dije, esto para mí es Doños and Dragons, es una historia con posibilidades tremendas e infinitas. Pero en Doños and Dragons, o sea, están los libros y todo, es en donde te basas, pero tú puedes hacer tu propia historia. Claro. Porque a lo mejor, digo, es una duda que yo tendría, si fuera a ti en nuevo, de que igual puedo jugar con ustedes, con otros camaradas, como si nosotros que jugamos World of Warcraft, como que, güey, juego WoW. Lo puedo basar en WoW. Y me puedo ir con otros camaradas a jugar WoW, y es el mismo juego, güey. Pero aquí cada quien hace sus propias historias, y ahí tiene que ver el Dungeon Master. Sí, así es. O sea, prácticamente, de hecho, es algo chistoso. Los dos somos Dungeon Masters de diferentes campañas. Los dos venimos de diferentes lugares, me refiero. Los dos conocimos Doños and Dragons de diferentes maneras, y jugamos, ser Dungeon Masters de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte visual. Él no ocupa la parte visual. Le gusta más la imaginación colectiva entre todos, que es lo que funciona igual como quiera. Nada más que a mí me gusta ponerle cosas extras o cosas así. Él se basa más en lo que es el rol puro, por así decirlo. El chiste es que una vez que eres Dungeon Master, ya, o sea, eres como Dios, prácticamente. Es decir, ¿sabes qué? Tienes tu libro de la guía del Dungeon Master. Eso es nada más como que para apoyarte. Es como que los parámetros que te da... Los mandamientos. Eh, no. Dungeon, una clase de guía, ¿no? De hecho, gracias por interrumpirme. Lo acabas de hacer en un podcast diferente. Nice. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ah, perdón. Repito, prometo reírme. No, dímelo de nuevo. Ah, de qué. Gracias por interrumpirme en un podcast nuevo. Ja, ja, ja. Hay un mame. No te rompo tanto, no seas puto, güey. El chiste... Lo que estaba diciendo. Para que te muertes lo que él no sabe de eso. El chiste es que, por ejemplo, la guía del Dungeon Master es más que nada el... ¿Cómo lo explico? Te explica qué es lo que tienes que hacer o cómo funciona Dungeons & Dragons. Sin embargo, desde el mero principio, cosa que hay una pequeña pelea eterna entre Dungeon Masters y jugadores y lo que tú quieras, de toda la gente, es que las reglas están como guidelines. Tú como Dungeon Master eres Dios y si a ti no te gusta una regla, la quitas y se acabó, ¿sabes? Hay algo... Oye, ¿sabes qué? Tengo... Porque incluso... Hay ciertos libros que son lo que les dicen módulos, que es como una aventura ya prehecha. Como Dungeon Master, la verdad, no te gusta el jefe. Quítalo o préndelo en fuego y añádele no sé cuántos dados de fuego, no sé, lo que tú quieras. El chiste es, como Dungeon Master, tú tienes el poder de hacer todo. La diferencia, como ustedes mencionan, de WoW, es tú eres el jugador, tú juegas las reglas del Dungeon Master con las que estás jugando y pueden ser diferentes. Por ejemplo, él juega diferente a como yo juego como Dungeon Master. Él es mucho más creativo, yo soy un poquito más cuadrado, pero es como un... Si me gusta y te la piraste con la idea de que es que yo hago hielo, entonces quiero hacer esto para no sé qué, es de que... Ah, va, 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 vamos a tirar para no sé qué cosa y a ver qué pasa. Él es un poquito... Este Carlos es un poquito más abierto y da más posibilidades de cosas más extraordinarias. O bueno, es como yo lo he visto jugar. Pero ahí nos vamos a rentar mil horas a diferentes tipos de Dungeon Master, a diferentes tipos de partidas, pero la esencia de alguna forma se respeta. Pero igual también hay diferente tipo de rol, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo tuve dos experiencias. Este, una fue con un amigo, bueno, un conocido... Eh, dos, dos. Que él era amigo obvio. ¿Ahí? No, no es cierto. Este, que él se aventó de que su propia historia, sí, ¿no? Este, y nos... Y estábamos... Ah, pues yo estaba acá, güey, jugando. Uy, vale, Vargas. Este, sí. Estábamos, este... Y él le aventó su historia y dijo... Este, se quedó entre comillas el sumo hondo y él ahí... No sé de qué se habrá fumado, güey. Pero se aventó ahí su rolio. Y, pues, este... Fue así como que medio básico. Y ese fue el primer acercamiento que yo tuve a un juego de rol, güey. El otro que tuve estuvo muy loco porque era Vampire, güey. Mmm, ya. Este, y estos güeyes, este, eran... Como es roleplay, más bien. Que se acaban de que hasta si se te paraba gastabas un puntito de sangre, güey. Wow. Los vatos se ponían... Tiene sentido, güey. Se ponían, sí, güey, pero... Este, no sé, se ponían en una pared y se ponían así, güey. Y que era de que estaban invisibles, güey. No sé, un chorro de cosas así que dices... Verga, güey. O sea, por ejemplo, yo he visto los streams de ustedes, güey. Y los videos. Y están en una mesa jugando, cotorreándole, echando, cheleando, güey. Y todo el pedo. Y se ve divertido y se antoja, güey. Pero me imagino que hay para ciertos niveles como que de locura, güey. Ajá. Este... Pero... Ganchado. Sí, pero esto, güey, sí me pasó así muy... De que lo llevaban hasta básicamente la vida real, güey. De que se topaban en la calle, no sé, de que uno era ventri y otro era acemita, no sé, güey. Y se pone, este, invisible, güey. Y se está cotorrendo con alguien. Y se ponía, güey, de que invisible el vato. Y el vato tiene que fingir que no lo veía, güey. Es como que, güey, la gente dice que tú y yo estamos locos y dígame eso nomás de papa, güey. Sí, güey, yo nomás vine a Morelos por un pinche lote, güey. Ándale, exactamente, entonces... Y ahora me tengo que esconder. La real es, güey, que yo he tenido, o sea, jugando, nunca he podido ni he tenido la oportunidad de jugar Dungeons & Dragons. Este... Pero sí, me imagino que es como que el nivel de ganchadez, a qué punto lo llevas, ¿no? Claro, al final depende mucho de con qué tipo de personas juegas. O sea, gente, por ejemplo, hablando de WoW y regresando a ese ejemplo, o juegas con la gente súper envergada, que así de que, ah, güey, sí tengo que tener el armor infinito de... Y es perfecto, y es de, pinche healer imbécil, güey, te dije que... O vas con la raza, güey, a unas chéveses y se divierten y se cagan de la risa porque le dieron el TPY y, güey, repiten. Entonces, es dependiendo de cómo te topas. Y al final, o te topas de todos también, hay gente intensa, hay gente relajada. Pues al final del día es juntarnos, o sea, divertirnos prácticamente. Sí, como decías, ¿no? Que tu compa era más ganchado de que, verga, perdón, güey, es pinche partida de la chingada. Pero los jugadores eran un desmadre, güey, que florearon toda la campaña. Digo, al final del día, la partida no es del Doñor Master, la partida es de los jugadores. Los jugadores van a hacer lo que quieran con esa jugada. Y la verdad es, por ejemplo, eso que mencionan de que lo que es Vampire, digo, hay mil y un juegos de rol. Entre ellos, de hecho, también llegamos a jugar Call of Cthulhu. Está muy bueno. Y lo padre es que aprendimos a jugar Call of Cthulhu de cierta manera, porque fue algo bastante express. A diferencia de que lo que es el Call of Cthulhu normal, nosotros lo hicimos como one shot. Cuando se juega normal son mil sesiones, casi nunca hay acciones, mucha investigación, mucho misterio. Hemos hecho incluso rol fuera de los juegos de rol. Tengo una pequeña historia así súper rápida. ¿La del Monopoly? Dios, pinche. Voy a hacerla rápida. Técnicamente, llegué tarde a una fiesta, no a una reunión. Literal, literal, estoy viendo lo que sucedió. Oye, es una, no era una fiesta, era una reunión. Llego. Y de repente es de que, ah, están jugando Monopoly, oigan, ¿de que puedo jugar? Y todos de, no, es que ya no hay figuritas. Y llega Carlos, justamente llega Carlos y me dice, vente, güey, juega mi personaje en lo que platico con X o Y. Entonces llegamos como que a un rol de que yo era el asistente o era un asociado, sí, ándale, era el practicante. Entonces de repente él empieza a decir, no, sí, ja, 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 platicando con Noma, con quién. Y de repente yo estaba tirando dados de que sí, tira al lado, tú no te preocupes. Entonces de repente, no, compro esto y no sé qué. El vato voltea y dice, ¿de dónde compraste estas cuatro propiedades? Dice, ¿de qué? Pues no sé, simplemente llegaron las cosas, no sé qué. ¿Eres este qué? ¿Eres socio que no sé qué? Gerente ahora de ventas, felicidades. Asociado junior, güey. Entonces de repente llegamos a un punto en el que ya era que, oye, pero es que vamos a decir, no, no te preocupes. I got this. Y es de, tenía una tarjetita que era de que te dieran una propiedad, ¿no? O sea, a la fuerza. Y es de, oye, es que X persona necesito que me des esa propiedad. No es que no te lo voy a dar. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo que me la vas a... Va a pasar la American Express Black. Y este güey sigue, ¿qué pedo? Y entonces de que, ja, 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 somos socios, ja, ja. Que no sé qué, como si fuéramos magnates. Y era de, ya no importaba si perdíamos o ganábamos. Fue nada más la magia del rol. La magia del rol. Hasta hablamos en voces. Oye, ¿qué estás haciendo con esas empresas? No, señor, tranquilo. Y yo sé, güey, ¿por qué estamos haciendo esto? No, pero fue un cague de risa completamente. Y era una reunión, o sea, normal. Sí, no, y ves si la gente, ves si no, las parejas casadas con hijos. Y los dos pendejos jugando a juego. Sí, capitán, vamos a hacer esto. ¿Qué nos pasa al hedi? Chinga, madre. Ahora me arrepiento. Voy a cerrar 20 naturales. No, pero la neta yo pienso que está chido porque, o sea, vaya. Pues te lleva a otros niveles. Sí, güey, o sea. De camaradería, así como dicen. Exactamente. Ya lo llegas a otro punto donde ya llevas el rol fuera del juego per se y lo puedes implementar en otros juegos. Ya sí que te puedes aprendejear en otro juego. ¿De qué hago, güey? Como si nosotros empezáramos a hacer rol en WoW. Pero no se pasan, güey, de lo que yo he platicado, esa experiencia que tuve de Vampire. Ajá, en persona. Y dices, o sea, lo toman como que es parte de nosotros, güey, pero es divertirnos nosotros y lo adoptan de una manera más de humor, o sea, más parte de su vida y su humor, que otros güeyes como los que yo platico, güey, que dices, verga, es que hasta, no huevas, sino dices. Crinch. Sí, vato al chile, no quiero ya cotorrer contigo porque traes unas ondas bien locas, güey. Claro. Y aquí yo cotorreando con ustedes, la verdad es que no nos conocíamos, los conocí por Limay que está aquí atrás. Está ahí atrás, saludo Limay. De hecho, sí los presenté al principio que estaban Limay y Tacho aquí atrás. También parte de 20 y Natural. Este, tío, los conocí por Limay que está cotorreando. La neta, yo lo siento súper fluido el cotorreo. Y no traen esa vibra de, verga, estos güeyes. Del envergue, claro. ¿Qué tan difícil es encontrar así, que un Dungeon Master, o qué tan difícil es encontrar jugadores chill y no tan ganchados en el lore de D&D? Te voy a decir, jugadores, nunca he tenido ningún problema en encontrar jugadores. Digo, usualmente lo haces con amigos o gente que ya conoces. Pero ahorita que tenemos el Discord, y si me permiten extender una pequeña invitación a la gente. Guaje, guaje. Como quieras estar ahí desplegado. Hay que estar aquí abajo los links. Tenemos, por ejemplo, un grupo de Discord, nos estamos invitando a mucha gente. Realmente el objetivo de 20 Natural es invitar a toda la gente que no es que tanto no le interese, pero que no se ha ido la oportunidad de ver qué es el mundo del rol. Y a través de este canal, ¿no? Es que veas, no tienes que ser envergado, ni tienes que estar enojado, ni tienes que ser virgen para jugar este juego. Puedes agarrar chévesis, estupideces. Y hemos recibido muchísima gente, y a cada rato en el Discord están de que, yo quiero entrar a una partida, sesiones en línea que jugamos bastante. Al Jadí tiene una partida, yo tengo una partida. Varios amigos también que son experimentados, Dungeon Masters del Ciculito, que son muy al bien también, invitan gente. No hemos topado realmente personas que sean muy... Creo que además me atrevería a decir que tu caso es extraordinario. De que es muy normal encontrarte gente que es muy eliminada, tranquila, súper amigable, que van ahí para divertirse a finales del día, no tanto a estresarte. Pues imagínate, no vas a un pinche juego a estresarte, a andar pensando en cómo, qué hechizo, que fue el correcto. Vas a sacarte de la risa, vas a decir estupideces. No vas a jugar League of Legends Ranked, de pinche imbécil estúpido ahí atrás. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Míralo, un par de pinches. Yo esquivo las pedradas. No, pero al final del día, he encontrado mucha gente muy amable en Dungeon Rangers. No me he topado, me he topado casos de, dices de que son muy extremos, pero los jugadores muchas veces vienen con una actitud más, pues más para divertirse, porque al final esa es la dinámica. Entonces, creo que tu caso fue ahí como medio extraordinario. De hecho, estos güeyes, había un vato que era herrero, güey, traen espadas y la chinga de yo, ay, cabrón. Dime quién es y déjame jugar con él. Ahí te va. Acabe de decir que, como dice él, el caso que te tocó fue bastante inusual. Hay algo que de hecho hemos hablado en varias ocasiones y es el hecho de poder contactar de cierta manera a ese tipo de gente porque una cosa es el rol, otra cosa es el LARP, que el LARP es literalmente el rol en live action o en vida real. Que quiero entender que eso fue lo que sucedió contigo, que de repente ves a esta persona que me hago invisible y la gente lo ve, bueno, la gente que lo juega lo ve completamente normal. O sea, para ellos es un juego, sigue siendo un juego y están en el acto, por así decirlo, pero hay gente que es un... yo vengo a contar numeritos y a matar monstruos, como, no sé, estilo Skyrim o algo por el estilo, es de que la armadura que me dé más defensa, no me interesa, es de que, vámonos, hay otra gente que se va por el rol, hay otra gente que se va un poquito más arriba, que pues es el rol en vivo, de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a Morelos con una camisa normal negra y unos pantalones, yo voy con mi armadura y aunque la gente me vea raro, este es mi personaje, este soy yo. De hecho, ¿sabes qué? Me estaba acordando de una anécdota de Eric y de todos ellos. ¿Y te acuerdas de que estaban en un bar? No. Ok, este... Estoy listo. Son camaradas que, o sea, nuestro círculo más bien somos gamers, o sea, hay muchos somos de que WoWers o mucho, más que nada, rol o este... Los RPGs. Sí, los juegos de rol, unos nos quedamos ganchados en WoW y probamos dos meses, otros, otros se basan literalmente en probar juegos. Pero más que nada son, este, RPGs no tanto, o sea, si Starcraft algo, pues yo no soy tanto de RPGs. Ah, no, los MMOs. Pero somos más MMOs, pero yo no estuve ahí presente y este negocio me lo contó uno de mis mejores amigos, Eric, este, y Jair y todo, bueno, nuestro mismo círculo. Estos güeyes un día se quedaron de ver, güey, en un barro y estaban platicando y estaban jugando, de hecho, Bumper, creo, o algo así, y se fueron de que tragedias y cosas, ¿no? Entonces estaban platicando, bueno, jugando y en voz alta, pero, no, sí, y que yo voy a matar a este güey y que nos vamos a ir y que voy a robar a este pedo en su rol, güey. Entonces, que la gente se asustó, güey. No mames. Este, el bartender y todo lo que estaban así como que, a la verga, estos güeyes van a estar, están planeando un asesinato, güey, un pedo así, ay, güey, sí, han pasado, sí, y entonces, güey, este, que creo que, dice Eric, no recuerdo bien, apenas que esté él para que cuente la anécdota, la anécdota completa, me lo contó hace como 10, 15 años esa anécdota, güey, este, que los güeyes se fueron caminando, güey, y que vieron patrullas y la chingada, güey, y los güeyes se fueron corriendo, o sea, hasta ahí pasó, güey, que pensaron que estaban planeando un asesinato, güey, es que es curioso, porque ya me han pasado en persona, y no tanto de que estés jugando el juego, porque me imagino que te ven ahí con el talero, y dicen, están jugando, pero me pasa mucho que vas así a la peda, ¿no? Y estás platicando con la raza, y de repente me toca toparme con este cabrón en la peda, y es de, güey, no, ¿te acuerdas cuando estaban en el primer círculo del infierno, donde van los bebés no nacidos? Güey, no sé cómo explicarte que esos güeyes llegaron, y vieron. Estos güeyes que te echaron, güey. No, estoy platicando de eso, agarrar y empezar a matar bebés, y en ese momento la música se apaga, y todos te voltean a ver, y es de, déjame, es un juego, es un texto, déjame, les doy contexto, no se vayan, por favor. ¿Recuerdas cuando la apuñalaste tres veces en el ojo? Y todo, es de, es que tú no entiendes, sí, es que tú no entiendes, tú no fuiste al tercer círculo del infierno, y empiezas en primera persona siempre. Sí, güey, como cuando agarré y le rompí la madríbula, y es de, güey, se asusta la gente, güey, pero está baneado platicar Rodríguez and Dragons en público, güey. Sí, si no, esto nos pasa con los videojuegos, de hecho. Está bien. No llegamos a matar bebés, afortunadamente, todavía. Nuestro personaje a lo mejor, Sí, No se puede en ningún juego, más que en Doños and Dragons. Más que en Doños and Dragons se puede hacer eso, y mucho más, y no quiero hablarte de experiencias, porque estamos, por respeto a la audiencia. No, claro, y aquí, a mucha audiencia mamarracha que está, este, aquí la audiencia está acostumbrada a escuchar, muchas cosas. Eso de matar a veces estoy censurado, güey, porque realmente fueron otras cosas las que hicieron. ¿Qué hizo el público? ¿Cuánto le tomó al público a agancharse en D&D? Sí, ay, esperemos que ya, ¿qué pedo? ¿Cómo están? Yo los veo muy juntitos. Güey, se vestieron igual también, pinches putos. Yo los veo juntitos, y amor de esquirito. ¿Ya? Yo me la de engancharme, la de engancharme, la de engancharme, en la misma sesión me enganché. ¿La misma sesión? Yo, desde, ya le pensó mucho, Tres personajes. Tres semanas, sí. O sea, como que el ver tantas diferentes cosas que podías hacer, me emocionaría demasiado. ¿Hiciste tu tarea y te gustó? Sí, sí, yo empecé con la tarea de Memoli. Sí me criticé al principio. Sí. Como directo a Memoli. Una observación, muchachos, tienen una apariencia física muy bella, fuera de, o sea, como, cualquiera nos lo imaginaríamos de que, ay, son unos nerds, que, ay, juegan estas cosas, pero mira, tiene una apariencia rockera, quien los viera cabrones, jugar a estas cosas. Son guapos, ¿no? Es una apariencia muy cool, muchachos. Yo soy el único que sí parece que juega ese pedo. No, está muy bonito usted. Sí. Les digo muchacho, porque uno ya está viejo, a comparación de ustedes, ¿no? Hombre, ¿cuál? Estoy entendiendo aquí el contexto del juego, y la verdad, este, qué bonito, la verdad, ¿eh? De nada, entonces. Oye, Mary, Mary, Mary. Mary Juan. Sí, creo que, creo que es al final como en toda la vida, ¿no? Va a experiencias nuevas, quítate el prejuicio, quítate el miedo, ve y experimenta, y para mí fue eso, lo que me dicen, Dragos, vas a ver que a veces hacer cosas que salen fuera del contexto de tu vida cotidiana, vas a sorprenderte completamente. Y esto, hay gente que le gusta, vamos a ver qué tal, lo pruebas, te gusta un chingo, y terminas como pinche imbécil enfermo, haciendo un canal de YouTube, güey, nada más porque te volviste adicto a ese pinche programa, y en Twitch. Oh, sí. A mí me ha tocado más de una vez el hecho de escuchar gente decir, ay, no, es que qué flojera, es que qué cringe, que no sé qué, es un, antes de decir que no te gusta, o que exactamente, pruébalo. Marihuana, ¿qué? Es como la cocaína, ¿qué? Es como el macho calado. Es como el crack, ¿qué? Yo sí, es el macho calado. Así empecé con Rodrigo, güey. Sí, le dije, te va a gustar. Sí. ¿Eres gay? No, no, yo no soy gay, pero la probaste, pero pruébalo, pero la probaste. No, pues no. Es un término que se llama bromance avanzado, Sí, 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 sí. Por eso siempre estamos juntos. Filosofía de vida, chavos, apúnten. Oye, ahorita que mencionaba a Marco, que qué bonitos se ven, que qué guapos, que qué roqueritos. Al chile no, güey. Obviamente, pues Marco está siendo amable. Al chile no. No es hipócrito ni para chiste, realmente se saben bien, muchachos de él. Pero haciendo promo aquí a mi gran amigo Marco, güey, aquí que estamos en el Colorado, para que vengan a hacerse servicio también aquí al Colorado, güey. Para que se vean más bonitos todavía. Estoy aguantando un chiste bien estúpido. Échelo, échelo. Te levantas para que quieras. Bueno, no es un table, no sé. Pues depende de las luces que pongamos. O sea, con estas luces, ¿ya lo tomaron? Mira, güey, ¿qué existe? ¿Esto o la cosa esa que mencionas? La pregunta es, este, ¿puedo conseguir un privado si vengo aquí? Con el dinero suficiente. Todo se puede con dinero, güey. Con el dinero suficiente, todo se puede. No, está bien bonito el lugar, la verdad. Está comodito, me encantan los adornos. Gente, vengan al Colorado. Este, no, el Colorado, porque el Colorado es el table si quieren de rato. Ya se murió. No van a patrocinar, güey, ni nadie te día hablando de ella. Oye, pero no, pero este... Hay morenesas de fuego con mi rorro. Ah, me estás diciendo prieto, cabrón. ¿Eh? Me estás diciendo prieto. Pues no sé qué tan agüero lo traigas, güey, pero... ¿Qué tan tostado? ¿Priente el agüero lo traigas? ¿Qué tan tostado lo tengo? Es un personaje. Priatura, güey. Ahí está, ahí está el nuevo, Goblin. Ay, lo siento mucho, güey. Yo le doy la risa porque... Ya se, ya entendió. Ya cayó, ya cayó. Ay, priatura. Como diría Andy, tiquitín. 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 Oye, eso sí lo puedo decir, sabes que hay otras palabras que empiezan con N. El N-word, el N-word no. Pero priatura funciona. Priatura, creo que lo vamos a adoptar. Se va a quedar... Me gusta un chingo, que es lo mejor. De hecho, no ha pasado nada, pero creo que en los primeros tres episodios, cuatro o cinco, no sé, yo decía esa palabra y Robo se te lo regañó. Los primeros episodios de mi clase de viento. Entonces ahora ya no digo esa palabra, ahora digo negros o... Prietos. Prietos, termina bien cocido. Priatura me gusta. Priatura está bien verga, Está bien chido, Priatura acaba de nacer. Está bien condescendiente, yo creo que va a ser el nombre del episodio, güey. Priatura. Platicando con Priaturas. Ah, les platicaba creo que en Discord, ¿no? Ajá. El episodio este de Sandman. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué dijo Cintia, güey? ¿Qué tú dijiste? ¿La violaron de chiquita, La violaron de chiquita, pero no sé de qué personaje estaba hablando de una niña y de que no, de que no, que ya no salió la niña o algo le pasó a la niña y se volvió loca. Ah, sí, la violaron de chiquita y todo así. Me voltearon a ver como eso de que... Cancelado. Así como esa parte de que sí, de que apuñalando bebés y todo así. Cancelado. De por eso me filtré ahorita con la historia, pero matar bebés es el intro. No sabes lo que pasó. Pequeña pregunta. ¿Puedo invitar a alguien de la gente que nos está acompañando? No. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Por eso me ha dado las gracias. Para que avientas la pedraga, Gustavo. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó allí, güey? Eso y beso, güey. Dame dos, dame dos, dame dos. Esta es la valier, güey. Sí, pero aquí... Si puedo entregar, entrego yo, güey. ¿Qué pasó? No, no, no. Quiero invitar a Limay. Ven, Limay, ven. Invítale aquí. Ven, Limay. Aquí, aquí, aquí. Aquí quiero... Se me hace... Se me hace, güey. ¿Quién es el pipí, güey? ¿Estás nervioso o qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, priatura? Ay, priatura. ¿Estás nervioso? Permítame un segundo. ¿Qué fue? ¿Vas al baño? Bueno, puede ser esto, güey. Así no funciona... Así no funcionan los podcasts, güey. Completamente en vivo desde Midland Media en el Pelón para que sientan a gusto. Bueno, aquí va a haber un corte, ¿no? Así es, así es. Desde el Colorado. Este es un podcast grabado completamente en vivo. Ustedes lo ven en repetición, pero nosotros estamos en vivo, afortunadamente. Pero no, ahorita que mencionaban de que... qué bonitos se ven, qué las priaturas y qué la chingada. Obviamente que todos ustedes tienen una vida fuera del rol. Claro. Entonces, ahorita que invitaron a Limay... Limay, cuéntanos, Limay, ¿qué es lo que haces fuera del sótano de la mamá de Carlos? Drogas. ¿Qué? ¿Fuera del sótano de la mamá de Carlos? Sí, híjole. Está cabrón. La pregunta está medio extraña. ¿Qué es de tu vida diaria? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies? Por ahí estaba escuchando de que todos son rockeros. Mira, estoy volviendo para allá y veo una guitarra. Sí, ¿estás viendo que todos son rockeros? Pues más que rockeros somos músicos. Me encanta el rock, pero me encantan muchos otros géneros. Y pues tal vez ahorita también lo que nos ha unido un poquito más como grupo ha sido componer música. La música. Y Carlos no me dejará mentir, pero siempre... Música de Dungeons & Dragons, rock, música lavando algunas religiones, no quiero especificar cuáles. ¿Quién preñó? ¿Pero quién? Pero... ¿Quién? Nos marean también. Canciones de Jesús, canciones de... Testículos. Pensaba que Testículos de Jehová. Ah, tú también. Es que puede salir cualquier tema con la música. Es igual que Dungeons & Dragons. Te dan la opción de tener un instrumento el que sea y tienes que improvisar y sacar lo que... Oye, no mames. Está chido esa pinche analogía, no mames. Dungeons & Dragons es música y la música es Dungeons & Dragons. Sí, excelente. Entonces, fuera del D&D... Me encanta la música y juego videojuegos y me gusta Dungeons & Dragons. ¿Qué haces de tu vida diaria? ¿Tu parte Godín? Mi parte Godín... ¿No cuentas? Bueno, aparte de dármela diario... Y drogas. Y drogas. Pero eso es normal. Era normal. Es natural, chavos. Es natural. Hágalo, güey. Es 20 natural. Es 20 veces natural, güey. Pero al mes, al mes, no mames. Diario no, diario no. Se les va a caer ese pedo. 20 diarios... Es natural. Sí, sí, sí. ¿O cómo era eso? Aparte de modelar en Sara. ¿Qué pasó? Sí. Ah, en Sara. Este... Mi parte Godín. Soy asesor inmobiliario. Vendo propiedades. ¿Y qué cosa te enamoría? Es la villa. Sí, pero... Por eso jugamos día en día, güey. Pero en la tarde llego, toco un instrumento. Soy un personaje en una campaña a la que no voy. ¿Cuál es tu personaje activo ahorita? Híjole, ningún. ¿El último personaje activo que tuviste? Urmog. ¿Pero qué es? Urmog es... Acuérdate que aquí todos somos neófitos. Urmog es un hombre. Un humano. No, es el nombre del personaje. Urmog es un orco, un semi-orco, verde, así, con los dientitos de fuera. Es un orco como el de Warcraft. Una pinche horda o pedorra. Pero es bueno el vato. ¿Y qué es tu orco? Él es rogue, es como un asesino y tiene un compañero, tuvo una aventura con Rusi y esas aventuras las pueden encontrar en YouTube. Suena bastante homosexual ese pedo, pero de estar bien. De hecho, sí, o sea... Toda la aventura es... ¿Lo establece el narrador o ustedes mismos? ¿Pero qué cosa? Perdón. Es el personaje que... Ah, el personaje es trabajo de los jugadores. Sí, del jugador. De hecho, en YouTube pueden encontrar lo que son los capítulos de Urmog, las aventuras de Urmog y Rusi, una historia que aquí nuestro amigo Carlos escribió y al Yed y yo éramos Urmog y Rusi, los personajes, los protagonistas de esta historia y es una campaña en vivo que teníamos tanto en Facebook como en TikTok, creo que estuvo... Todavía no entramos a Twitch, estuvo en TikTok, más que nada en Facebook Live, pero teníamos ahí algunas aventuras y una serie de desmadres que pasaron y que estuvo muy padre. Que ahí les recomiendo que lo sigan en YouTube. 15 episodios, una horita... Próximamente en Spotify, Carlos, por favor. Sí, es cierto, también nos siguen en Spotify. Entonces van a registrar a Priatura ya. Ya, a Priatura ya. Se va a quedar. Alguien lo ha quedado en el pasado. Hola, gente, bienvenidos a Bindu Natural. De mi lado izquierdo está Priatura. Está esta Priatura. Oye, coño. Eso que decía Limay, tienen ustedes, ahora platicando un poquito también de lo que dicen ustedes, tienen como campañas, ¿no? Que es lo que está bien. Entonces termina una como campaña y dicen otra. De hecho vi, creo que esa es la que dice Limay, tú eres el Dungeon Master y ahorita estás tú de Dungeon Master con otros personajes que no me recuerdo tampoco los nombres porque están rarones. Sí. Este... Por suerte es el trabajo del mismo jugador. No sé si pase siempre pero cuando terminó la campaña donde tú eras Dungeon Master se aventaron ahí de que una rolita y todo el rollo. Ajá. Me parece que estuvo chidito. es parte de... Fíjate que antes de nada no quiero así como decir que la gente creativa puede jugar de Dungeon Dragos nada más pero es algo que encuentro mucho con la gente que jugamos es la gente que usa mucho escribir o pensar en historias o el arte en general nos encanta el juego porque precisamente es una forma donde puedes expresar tu creatividad en el juego. Es la parte que siempre me he llevado yo y el 100% de las personas con las que he jugado en Dungeon Master son gente creativa pero ahí les va gente no he conocido a nadie que no sea creativo de alguna forma todas las personas no importa si eres un ingeniero al final tienes que ser creativo con los números. Entonces este es una forma donde expresas tu creatividad y como nosotros nos dimos el punto intermedio donde todos somos músicos estábamos de que oye güey ¿cómo cerramos el episodio? ¿qué tal si hacemos una rola? Y todos de que ay qué pendejo y empezó a cantar fue ese pendejo el carito del modelo de Saras es que tal si vamos a una rola y yo dije güey que he perdido de tiempo todos y de que empezó a tratar una melodía y yo dije güey que hablamos verga y nos encerramos estábamos hablando de días hasta las 5 de la mañana no güey do menor do menor cámbiale aquí hacemos un retardato y luego metes coros de negras perdón sí es 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 de negras en la partitura aquí nada está baneado más que la como dice en inglés ajá muy bien mete el coro de negros en inglés de negras gospel me encanta este y ahí empezamos a trabajar toda la dinámica pero igual es parte de que pues somos gente creativa no somos músicos jugamos nos gusta la creatividad y nos gusta divertirnos y qué bueno que viste estamos bien orgullosos de ese musical eso quedó chido digo ya para ir un poquito cerrando esta primera parte aparte de eso también vi que tienen sketches pensé andan aventando sketches a ver o sea hacen streams generalmente de todas sus partidas y luego pues los resuben a youtube y todo el rollo ¿no? lo de las rolitas estaba chido y he visto sketches también este entonces o sea digo para que la raza sepa que una forma de aprender a jugar dueños en dragos también es algo que ustedes 20 naturales hacen muy chido entretenido vaya o sea de que de eso se trata de que pues van a encontrar sketches van a encontrar estigmas rolitas que tienen que ver ahí y este tanto con el juego como los personajes como divertido y también van explicando muchas veces sobre todo estaba checando los videos que hicieron al principio explicaban mucho y sus sketches tenían que ver mucho con ir aprendiendo por ejemplo uno de los que vi que es como que de los más vistos también es que una chava jugando este y que ella es tu turno y ella estaba en su turno y lo que ella pensaba y como que ustedes como ya tienen más experiencia más ágiles y al final para no ser lo largo es de que cada vez que ella le tenía un turno ellos ya habían pasado cinco turnos fácilmente la verdad empezamos con sketches para como que siento que de cierta manera era como que para calibrarnos o buscarnos entre nosotros porque éramos un conjunto un poquito más grande hacíamos demasiadas situaciones mucha gente por ejemplo cuando me mencionan de que oye y de que es este canal les digo Dungeons & Dragons tenemos cositas así y muy rápidamente como no que eviten pero es como que ah es que yo no entiendo entonces no me da risa es como que un espérame así no funcionan las cosas o sea las cosas que hacemos nosotros es hacemos o damos cosas de la vida cotidiana no tiene que ser exactamente Dungeons & Dragons no tienes que saber las reglas de Dungeons & Dragons para entender los chistes tal vez alguno que otro está un poquito más rebuscado que los demás pero empezamos con ello después nos fuimos a podcast ciertos podcast que de hecho todavía está la sección ahí y bueno ahorita digamos la sección también hubo lo que es sección que hasta ahorita todavía está pausada el de el bestiario este quien sabe quien y después de eso pues ya estamos con lo que son las partidas en vivo que es lo que estamos manteniendo ahorita más a flote también tenemos lo que es el podcast en algún momento futuro tal vez el bestiario este reviva pero sí o sea prácticamente eran parodias de de situaciones que la verdad eso pasa demasiado en en cualquier partida de Dungeons & Dragons el personaje Edgy lo de la inspiración bárdica el hecho de que alguien se tarde es es una es un problema a mí me causa un dolor de cabeza que es como que ya están en combate estás en turno bueno es que quiero saber es que este no es un tienes cada cada ronda tarda cierto tiempo es un tan fácil y sencillo tienes tus te preparas tantito lees las cosas esas son controversias que hacemos para que la gente se ría o incluso se enoja me pasaba en 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 este en magic por ejemplo yo a veces ganaba por turno güey o sea y venían y se quejaban y juez y yo ¿está haciendo tiempo? no pues es que estoy planeando mi jugada güey mierda güey mierda de persona yo también sé una cosa bien sucia esa movida ¿cómo funciona eso de ganar por turno? haciendo tiempo haciendo tiempo o sea lo que pasa es que es como el ajedrez tienes un límite de tiempo después se empezaron a poner límites de tiempo ok pero entonces yo estoy haciendo yo estoy haciendo tiempo cuando sé que son de los últimos turnos se queda poco de tiempo entonces no es bueno este entonces de repente llega el punto en que ya ganó güey ya no hay tiempo y sigue la siguiente ronda ya se acabó el tiempo de la partida en general es de esos sucios en el smash esconden debajo del este para que no te peguen porque tienes 2% más de ida ándale algo así a 3 minutos y ya y pélatela bueno pero pues ganaba ganaba ganabas ganabas o sea los torneos eran pues ganabas cartas y yo pues ganaba cartas lo veo con la misma energía como el hecho de jugar al fútbol americano de que ya ya ganas ya 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 que si te hincas y ya dejas correr el tiempo pues ya o sea dejo correr 40 segundos otros 40 segundos otros 40 segundos ya ya adiós es por otra estrategia lo importante a ver wey toretto dijo wey ganar es ganar no importa si es mucho o poco wey o sea ganar es ganar y luego vemos gente de que no dice dragón es que te diviertas no tienes que ganar el juego o sea la otra gente que no tienes que ganar tienes que hacer perder al otro eso está bien está chida wey pero chido te vas a topar toda esa gente al fin del día oye hablaban también ya también para cerrar un poquito hablaban de campañas ahorita mencionaban que una campaña está terminando otra campaña está en curso que tan difícil es entrar digamos que ahorita ya vi el podcast ahorita y sabes que me mamó yo me quiero ir con un bardo semi encuerado que le gusta encuerarse para que la gente se motive como siempre y quiero jugar pero hay una campaña ya empezada se puede entrar en una campaña ya empezada tenemos que esperar a que haya quien hizo una campaña me quiero meter al discord pero no sé si me van a dejar entrar porque ya está la campaña en turno se puede no se puede jala no jala si se diera mi personaje tiene menos power wey o está capado o algo de nuevo es muy abierto es muy libre por ejemplo las dinámicas que tenemos con las partidas en vivo que ya terminamos fueron 15 episodios de la temporada 1 una hora cada episodio y estamos en la segunda llevamos un cuarto ya de lo que es la temporada cada episodio traemos un invitado diferente una persona nueva y son gente que nunca ha jugado a Dungeons & Dragons son gente ya experimentada son gente estamos ahí buscando para que haya más personas variedad y te das cuenta que es muy sencillo ingresar obviamente lo complicado es encontrar un Dungeon Master pero a la gente si un día dices tú sabes que me está interesando o no sé viste la dinámica con nosotros nada más retomando rapidísimo es si hacemos sketches en un inicio que era burlándonos de las cosas que suceden en Dungeons & Dragons pero nos damos cuenta que en Latinoamérica el mundo de Dungeons & Dragons es muy corto comparado con Estados Unidos y Europa que mucha gente juega y nos damos cuenta y es de ok ¿cómo introducimos a personas que nunca han experimentado esto que quieran dar interés pues empezamos ya con campañitas que la gente se empieza a dar una idea de cómo funciona y una vez que ya juegas por primera vez ya vas a entender los sketches ya entendí por qué este pinche este pendejo pero entendí la referencia a donde quiero llegar es también al final las personas que quieran empezar a jugar búscate un grupo realmente la gente de Dungeons & Dragons es gente de la más calidad que he encontrado te reciben te ayudan te apoyan o dos que te valga madres es de ok creo que tengo una idea puedes ver crítica error puedes ver jamón cuesta hay muchos episodios hay muchos series de televisión que te pueden dar una idea de cómo funciona veinte natural puede funcionar empieza y ahí averíguate sabes que al final del día es ni te preocupes no te esfuerces por ejemplo yo empecé como Dungeon Master y ser Dungeon Master como te digo es complicado tienes que leer yo jugué una vez Dungeons & Dragons con un amigo la segunda vez que jugué no jugué como jugador jugué como Dungeon Master dije vale pitos voy a escribir la historia voy a hacer voy a inventar a la ciega y fue los nueve ciclos del infierno me conoce este cabrón como leyenda por una partida que no sabía cómo ser Dungeon Master pero la pasión y las ganas y el intento y te avientas te tapas los ojos y te vas hacia adelante te vas a llevar unas experiencias que no se te va a olvidar nunca para mí Dungeons & Dragons la primera vez que juegas es algo que te rompe es tu primera vez punto y hablando del Discord que tienen tiene que ser meramente físico o sea tengo que ir a tu sótano para jugar podemos jugar desde el Discord no es por ejemplo regresando un poquito a pesar de lo que lo hayas mencionado todo depende digamos de lo que es el DM el DM puede decir si es en línea puede decir si es presencial hay ciertos DMs que son así como que bastante estrictos y bastante quisquillosos que es un no vas a entrar porque mi campaña empezó hace tres sesiones ni modo hay otra gente que por ejemplo a mí me tiran este carro por el hecho de que me dicen si no tú ya tienes como tu temporada dos temporada tres en mis personales porque de repente están jugando varios varios personajes y de repente Limay de repente deja de ir y ciertos jugadores dejan de ir entonces tengo que como que sí entonces te voy a defender Limay perdón que te interrumpa te voy a ofender güey llevas como siete años con esa campaña nunca la cerraste por eso se fueron todos tus pichos niños y no nos sube ni ve llevas seis y medio llevas la verdad es que sí fuera de depende mucho de que si es el ¿cómo se llama? depende del DM hay gente que dice es que tengo jugando un año éntrale no hay problema y hay otra gente que es como es que ya tengo la mesa llena pues ni modo incluso también es un poquito difícil también encontrar lo que es un Don John Master porque hay tanta gente buscando un juego que no quieren ser Don John Master si quieren ser jugadores que a veces que cuando alguien dice oye tengo una campaña y se llena y la verdad esto es un pequeño consejo si en algún momento quieren adentrarse a Dungeons and Dragons no hagan una mesa arriba de seis jugadores es un caos es un caos porque imagínate que oye es que yo quiero hacer esto no quiero hacer esto no yo cometí ese error tú cometiste ese error supongo nueve personas nueve personas eran ocho no 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 tiene sentido no puedes controlar ocho mentes ocho acciones al mismo tiempo no 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 tiene sentido oh sí arriesgate y que haya insisto fue legendar y fueron nueve personas en mi campaña ve y ya están desmadran al final es digo está padre estás dando muchos sí las razones o los riesgos que puedes encontrar para mí es ve aviéntate ve diviértete es problema del dungeon master es problema de alguien más o sé tu dungeon master y disfruta el estrés que es pero también los momentos divertidos que se va a encontrar nada más como que para mí veinte natural es abrir puertas a la gente de que güey hay algo que vi un pinche bonito que vale la pena tomarte un momentito para checar porque neta muy chingón que están invitados por cierto si quieren un día jugar Dungeons & Dragons sí 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 definitivamente definitivamente porque sí igual teníamos un poquito la experiencia de gente ganchada gente clavada gente que lo pasaba de la mesa de rol al larp al live action y si es un poquito de awkward tal vez a uno que es un poco más introvertido que dices ay o sea si me gusta el rol si me gusta pendejear si me gusta ser un bardo encuerado pero aquí aquí dentro de mis cuatro paredes y ya afuera pues mira ni te veo porque soy gordito sí de que ya mira a veces de que ni te veo ahí como por la calle es como que ay güey no te conozco mejor que ir al psicólogo aparte aparte sí aparte se marco que mejor que ir al psicólogo es muy buen tema para después muy buen tema para después la psicología y es un tema muy futuro más centrado bien de hecho bien rápido como comentario cada vez que les comentaba ah es que yo mis fines de semana me gusta estar con mis compas y vamos a jugar Dungeons and Dragons ah es que como que que hueva estar encerrados y como que leyendo cosas medio ñoñas y es como que mira hermano mientras tú estás hablando de que si el equipo de no sé quién le ganó al otro rival no sé qué agarrando el pedo mientras estás diciendo estupideces nosotros estamos agarrando el pedo mientras decimos estupideces mientras le cortas la cabeza a una bruja y estás volando encima de un dragón mientras des pedazo niños al final tú la estás pasando chido yo también la estoy pasando chido cuál es el pedo exactamente cada quien como dicen cada quien su veneno cada quien su sí sí entendí la referencia sacando el veneno cada quien su asterisco y caga un reguilete cada quien cada quien su asterisco y caga del reguilete cada quien saca el veneno donde quiera o algo así es un escoge tu veneno siguen haciendo live streams en twitch ya no lo dejaron secundario se quedó yo no soy doña un master platícanos a que qué está pasando en el mundo no de hecho twitch sigue todavía todavía sigue vigente estamos los domingos los domingos a las los domingos en twitch y en facebook a las 6 de la tarde domingos en twitch y facebook a las 6 de la tarde de igual manera están pasando los links aquí en pantalla igual en youtube para los que se perdieron los en vivos y les vamos a dejar como quieran hay links en las descripciones tenemos twitch tenemos youtube tenemos discord facebook tiktok tiktok y el discord es importante porque el discord no es el entretenimiento el discord es el grupo la comunidad donde nos juntamos a jugar doños andragos en línea tenemos cientos de personas es el sótano de la jefa de mi jefa las principales nada más son facebook twitch y tiktok si no quieren perder a las morras chichonas que bailan en tiktok no hay pedo pero los importantes son youtube twitch facebook y discord ahí es donde si se maneja toda la acción la verdad suena bastante entretenido al menos a mi me ha gustado mucho es un tema que yo tenía ganas porque stranger things puso un hype muy cabrón la pelirroja estaba bastante buena entonces es como que wey quiero quiero jugar con una morra pelirroja si quiero una pelirroja y si la voy a conseguir en doños centranos pues tengo que saber aunque sea en hojita la tengo que leer como trinity o algo así si de que mínimo mi clériga tiene que ser pelirroja para fantasear con ella ajá entonces es como que wey suena bastante entretenido han aclarado muchísimas dudas al menos para mi como neófito les digo conocía un poco yo nunca jugué como Mike que tuvo alguna experiencia cercana yo no entendí nada pero del tercer tipo no ajá del tercer tipo no por suerte cabrón por suerte yo creo que ya con ese wey que se ponía sus manitas así yo creo que ya es bastante trippy pero yo creo que al menos yo me quedo con dudas bastante claras de igual manera si ustedes tienen todavía más dudas póngalas en los comentarios para poder tallar a 20 natural que nos puedan ayudar a responder algunas de sus dudas si no como quiera métanse al discord ahí es donde definitivamente les van a poder responder todas sus dudas todos sus comentarios y pues ya saben si les gustó si quieren ser alguien que se encuentra bailando en una barbería armen su personaje de una vez de todas maneras esta es la primera vez del primer episodio es el primer episodio así es que haya más si es que les gustó y que quieren regresar claro vamos a seguir hablando el resto del equipo si vamos a hacer un cambalache para la segunda parte vamos a traer a al público ahí vamos a estar gritando como perros al jedi y yo así es pero si les gustó vayanse hermano su personaje ya saben es bastante simple nada más piensa hay un poco que es lo que se te antoja hacer quieres ser una bailarina eso es un bardo quieres alguien que reparte putazos bueno eso es un warrior o repartidor de uber o un hombre quieres ser un repartidor de uber pues no sé ¿qué sería un repartidor de uber? rápido ¿rápid? un repartidor puede ser lo que sea técnicamente sabe sabe sí ándale un ranger que sabe cómo brincar por encima de los tejados cómo pasar por la INEPE sin que te maten así es un rogue también un rogue que pasa sobrevís blanco ¿verdad? perdón hablando de ser un privilegio de hecho no puedes decir blanco es menos penalizado decir friaturas que blanco así es malditos opresores pero pues nada nuevamente muchísimas gracias a 20 natural por haberse pasado acá por mi clan media encantadísimos de toda la vida esta ha sido además la primera parte esperamos continuar una segunda parte ya temas más a fondo ya que la comunidad se ha interesado más y pues nada dejamos como quiera todas las redes de 20 natural bueno 20 natural porque ya dijimos que en inglés es natural 20 entonces todas las redes de 20 natural en las descripciones del video y cualquier duda o comentario por favor ahí en las cajas disponibles ahí están como quiera viendo nuestras manos que ponen como que cuernitos o algo así aquí porque al parecer va a ser en tu frente los ojos por eso por eso no producen estos niños a mitad de la puta si apuntan hacia arriba yo creo que es un poco más fácil en lugar de que apunten hacia abajo y en nombre de esos tremendos niños muchísimas gracias por estendernos la invitación encantados de platicar y participar y esperamos que de hecho ustedes partirán participar con nosotros alguna vez algún día en una campañita en vivo con nosotros para que también experimenten en primera persona que es este mugrero se puede entrar nada más si un día voy visité la campaña una hora con eso basta te dijimos que con cinco minutos te pierdes con una hora vas a sobrar perfecto igual y si planeamos por irme encorrar como un bardo entonces sí pues muchísimas gracias por habernos acompañado banda espero que les haya gustado y pues sin más preámbulos sin más delaciones sí faltan los avisos parroquiales nuestros avisos parroquiales ¿qué tenemos para esta noche? a mi compa Marco déjame un celular el colorado de negruras no se puede decir no no ah sí negruras sí no pues ya saben estamos nuevamente aquí en el Colorado como lo mencionábamos al inicio es una barbershop tradicional como pueden estar viendo ahí nuestros invitados están ellos en la silla grande en una silla tradicional lo que mencionábamos mucho de aquí la barbería de Marco que aparece ya por fin en toma es que es una barbershop tradicional te quieres venir a cortar el cabello te quieres venir a hacer la barba mamalón quieres venir a echar el chisme mamalón quieres venir a echar cheves sin cortarte el pelo sin cortarte la barba mamalón por eso hay mesas donde está el público acá atrás para que puedas venir nada más a cotorrear no es necesario venir a cortarte el cabello puedes venir a nada más y puedes seguir con otras experiencias como las quería mostrar Marco salir ahí con el con el asterisco reventado muy pronto el hedi va a estar corriendo campañas aquí en la barbería se pueden ver vinieron mal acá y también el que te dejan el asterisco reventado acá rápido venga ¿cómo se llama? te encuentras en una noche tomando cervezas mientras que se retuerce el barbero saca lo que es una navaja y te dice bájate los pantalones que te voy a reventar tira iniciativa de fin no sé ¿qué haces? gritó el niño del establo bueno muy bien es prácticamente en esta campaña que se llama El Colorado ¿qué padre hiciste el ejemplo hermano de cómo se da el juego un poquito de roles ah tú juegas rol aquí también no no ah tú eres el destructor de Thanos ándale destructor de Thanos destructor de Thanos que padre que hiciste el ejemplo de cómo sería algo así hermano que padre que hiciste el ejemplo un rol aplicado sí el rol aplicado un rol aplicado muy divertido muchas gracias muy bien muy bien algún otro aviso que tengamos pendiente sí hoy jueves que estamos grabando se estrena el señor de me prestas digo el señor de me das miedo los prestas del poder entonces vamos a estar platicando de eso próximamente igual con House of the Dragon así es seguimos como quiera con la serie House of the Dragon y pues nada más recordarles raza que Rodrigo y yo hacemos esto por diversión para nosotros y para ustedes nosotros nos dedicamos a producciones audiovisuales y ya sea si quieren que Rodrigo yo soy el audio preste su voz para la campaña no va a prestar nada más pero ya saben comerciales reels redes sociales todo ya saben que nos pueden contactar y pues yo creo que por hoy es todo la primera vez que nos juntamos con nuestros compas de 20 natural muy buenas chévez la verdad muy fluida el cotorreo sí se me fue en nada pero todo muy chido la verdad muchas gracias que estuvieron aquí con nosotros cotorreándola echando cheve comiendo pisita y pues estamos cotorreando pues seguimos al pendiente pues sin más relaciones sin más preámbulos nuestro podcast ha terminado podemos ir en paz o ahora sí pister en paz sobre eso salud o lo que sea que se diga en este podcast de esta tía adiós chao